El negro bebió Bailando candombé Lágrimas de su tambor Genial Posiones de amor Volcóin mi guitarra La luz de su redención Final Lágrimas de su tambor Esos cueros llevan sueños Al otro lado del mar Y un viento de arrabal La luz de su caba La luz de su caba Están las similas Lágrimas de su caba Las similas de su caba Sonido de su caba El negro de su caba El negro de su caba Esos cueros llevan sueños La noche silbó su antigua milonga Y en mi país se oyó cantar Esos cueros llevan sueños Al otro lado del mar Y un viento de arrabal